Antes de seguir adelante hay una carta enviada al secretario general de la OEA, Luis Almagro, donde el parlamentario de diferentes naciones iberoamericanas y europeas manifiestan su preocupación por lo que definen como un proceso de desestabilización que vive el Perú y que está siendo impulsado, según ellos, desde el exterior. El evidente papel protagónico, el controversial boliviano Evo Morales en las protestas vandalias que se realizan desde el sureste del país hacia Lima con el objetivo de derrocar al gobierno constitucional del día de Boloarte. Pero lo más grave aún es el comportamiento de gobiernos pretendidamente democráticos como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras y México que apoyan implícitamente esta desestabilización al afirmar falsamente que Pedro Castillo fue víctima de un golpe de Estado cuando es público y notorio que el ahora expresidente quiso disolver el Congreso para perpetuarse en el poder. No es casual que, señor Secretario General, le dicen a Luis Almagro que estos sean los mismos gobiernos que proponen abiertamente el desmantelamiento de la OEA y su reemplazo por CELAC parcializada y al servicio de su agenda ideológica. Bueno, el comunicado continúa y lo firman diputados del Partido Liberal Avanza de Argentina, Tom Vander Dress, que es eurodiputado de Bélgica, un grupo numeroso de parlamentarios del Partido Republicano de Chile, del Centro Democrático de Colombia, casi todos del Centro Democrático de Colombia, y también un diputado del Esteban Torres, que pertenece al Partido Social Cristiano de Ecuador y otro diputado de ARENA, que es una organización más bien de derechas de El Salvador. Esta es una declaración que ha sido suscrita y enviada al Secretario General de la OEA. Esta es una declaración que ha sido suscrita y enviada al Secretario General de la OEA.